En la jornada Reconstruyendo el Paradigma de las Redes Comunitarias, organizada por el programa Red Local de Apoyos y Cuidados Chile Cuida de la ilustre Municipalidad de Recoleta, trabajamos en instalar otra mirada en la construcción de redes sociales. En dicha jornada participaron 25 personas de 10 municipalidades y 2 organismos del Estado. Ya hemos tenido muy buenas experiencias con ustedes, cumplió las expectativas que nosotros buscamos a cabalidad. La idea de esto es que nosotros queríamos dar cierto enfoque a una temática que es súper amplia y ustedes pudieron completar y llegar a ese enfoque de manera perfecta, así que muy contento por el trabajo de ustedes y espero que sigamos trabajando. Nos paseamos por los paradigmas desde los que interpretamos el mundo para hacernos cargo del tipo de ser que somos y el tipo de interpretaciones que hacemos respecto del mundo y de nosotras y nosotros mismos. Dado que desde las instituciones habitualmente se impone una mirada jerarquizada, con su propia escala de valores y muchas veces sin tomar en cuenta el sistema de vínculos, necesidades y recursos que existen en los territorios, se hace necesario integrar una mirada que contemple las reales estructuras que existen en las unidades territoriales. Y desde ahí crear redes comunitarias que en conjunto y en forma sistemática se apliquen a esos territorios considerando las particularidades de ellos. Muy agradecido de la invitación de la Comuna Recoleta, felicitar al equipo también por la iniciativa y también al equipo que estuvo a cargo de la capacitación porque supieron conocer más o menos de qué manera nosotros trabajamos y se acomodaron a nuestra necesidad. Así que muchas gracias por eso. Ya estando acá vemos que son oportunidades que son súper necesarias como para no solo generar como un autocuidado entre nosotros como profesionales, sino que también construir y retroalimentarnos con las experiencias de los otros municipios. Se reflexionó e intercambió sobre la necesidad de compartir las mejores prácticas sobre la construcción de redes comunitarias para enriquecer al conjunto con las diversas experiencias de los participantes. Bueno, a mí esta actividad me gustó por dos puntos. Uno, que logra agrupar a distintos gestores y coordinadores de distintas comunas del mismo programa en el que trabajamos. Por lo tanto, se da un diálogo entre nosotros y lo que estamos haciendo. Y uno se siente como más acompañado, como que no está solo. Logramos hacer una buena red y se agradece enormemente su compromiso, la disposición que tienen a responder todas las dudas y motivarnos más todavía. Revisamos, desde la ontología comunitaria, que la existencia humana es coexistencia, ser con otros, estar con otros. Que el ser humano es esencialmente comunitario y constituir redes es inherente a lo humano. Desde esta mirada, la comunicación es el vínculo con los otros. La unidad básica es la viada. Siempre que estoy comunicando, aunque esté hablando para varias personas, cada uno de los otros lo interpreta desde su propia forma de estar en el mundo. Se revela la importancia de la generación de condiciones adecuadas para la comunicación. Algunas veces no se puede establecer conversaciones para generar resultados, sino para generar nuevas conversaciones. El desafío es que siempre debe haber nuevas alternativas, nuevas posibilidades de acción. Hay modos de conversación que cierran posibilidades y modos de conversación que abren posibilidades. Reflexionamos sobre la importancia de los contextos y cómo estos condicionan las conversaciones y las posibilidades de acción que se puedan generar. Encuentro que fue un encuentro, valga la redundancia, muy provechoso. Generar espacios de conversación y diálogo entre los compañeros nos permite de repente refrescar las convicciones, volver a mirar si lo que estamos haciendo o no tiene el sentido que en un principio encontramos. Siempre es un agrado trabajar bajo las metodologías que utilizan y por lo demás, en el fondo, es una instancia para conocernos, para conocer a otras personas y creo que eso es súper beneficioso para nosotros. Trabajamos con una planificación individual de los espacios de mejora en nuestra aplicación profesional, enriquecida con las experiencias de los compañeros. Fue muy interesante que varios cayeron en cuenta que se aplican para cumplir el programa y no desde el cuestionamiento de los paradigmas que ya demostraron su falta de aporte o incompetencia. Esta caída en cuenta abrió muchas posibilidades para su aplicación en los territorios. Y nos llevamos una mochila con harta experiencia y dinámicas enriquecedoras como para poder aplicar después en nuestro territorio. Terminamos rescatando los aspectos positivos, propios y de los demás participantes, instalando una mirada propositiva que me facilita el encuentro con los demás y la posibilidad de construir redes comunitarias basada en vínculos de afecto y confianza.